Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Gaby y hoy les estaré mostrando unos dibujos que hice para el reto de mermaid que se da cada año en el mes de mayo. En algún lado de la pantalla dejaré la lista pequeña que hice y junto con el nombre del artista por si le gusta su dibujo y quieren buscarla. Una de las cosas que me gustó de esta lista es que era muy pequeñas y esa es una de las razones por la cual quise participar en este reto y también porque quería ser las princesas que más o menos conocía en forma de sirenas, así que ¿por qué no verdad? Tengo que admitir que para este reto me puse a buscar diferentes referencias por Pinterest como loca y esto es para que se me hiciera fácil el tener más o menos la idea de qué quería para cada una de las princesas, de que no es muy fácil el empezar sin ninguna inspiración. Y esto se los recomiendo ya que se les haría más fácil el tener diferentes referencias para crear una a no tener ninguna y solamente quedarte mirando el canvas blanco. Así que no tengan miedo a usar referencias, entre mucho mejor resultado va a tener tu dibujo. Y ahora sí, nuestra primera princesa de la lista vendría siendo caperucitas rojas y yo quería hacerla como tipo así dark, como que no sé, como que con un aura maquiavélica, por así decirlo. Y opté por esta pose para que estuviera mostrando la canasta, la cual voy a presentar en la cabeza del lobo. Ya que yo me estaba haciendo la pregunta cómo iba a integrar al lobo, ya que forma parte del cuento y no quería como que dejarlo afuera, así que lo puse, pero de otra forma. Razón por la cual no quise hacerla en forma de niña para que no se viera así jaro y como tampoco soy muy buena dibujando niños, pues dije, ah, déjame hacerla como que más grande. Y una vez contenta con el boceto que le di al dibujo, lo que hago es que abro una capa en donde pasaré la línea más limpia y luego abro otra capa debajo de esa para comenzar a pintar el dibujo. Y a un lado de la pantalla verán los colores que voy a estar utilizando para este boceto. Hay algunos de estos que voy a cambiar eventualmente, pero por el momento se queda igual. Es muy fácil para mí el colorear ya si tengo una paleta de colores ya escogida, ya que hay veces que uno le da por pintar sin tener una idea de cómo, de qué colores utilizar y hay veces que funciona en el momento, pero hay otras veces que no, así que siempre experimente con los colores. Para el color de la piel de caperucita me decidí por un color frío para centrar el espectro del dibujo y creo que me funcionó, en especial por el color de ojos que escogí. Con este dibujo juego mucho con los colores, ya que estoy tratando de encontrar mi propio estilo, como he dicho anteriormente en otros videos, y pues estaba más consciente de ello. Pero ya con los otros que estaré mostrando, verán un pequeño cambio y de verdad que me siento mucho más cómoda. Pero entre todo me gustó mucho la pose y los colores que le di a este dibujo, aunque eso sí, también me hubiese gustado el de haberle dado más detalle a la cola. Pedro me dio la valgancia, solo espero que a ustedes les haya gustado el resultado final. Y bueno, ya aquí pasando con la segunda sirena que vendría siendo la princesa Leia. Y este fue un dibujo extra que hice específicamente para el día de 4 de mayo, ya que en ese día en especial siempre se celebra con el hashtag Made it for me with you, que también se da a cada año. Y escogí en dibujarla porque siempre me gustaba como que sus diferentes vestuarios y peinados, de verdad que eran bien alcohólicos. Busqué referencias para crear un boceto ya que tenía tiempo en hacerlo y es el dibujo que ven en la pantalla en el momento. Este boceto lo hice rápidamente en la aplicación de Abby Spain y también muestro el proceso en uno de mis videos en el playlist sketches. De la forma en común me la imaginaba a ella en forma de sirena era con el diseño de un pez león por sus colores y espinas. Y creía que así se iba a ver más de la nobleza. No sé, díganme en ustedes. Uno de los peinados que quería hacerle era el de las tresas colgando, pero no me puede resistir en hacerle este. Y creo que fue para lo mejor. También quería dibujarla en posición de batalla ya por el tema de la película y se me hizo un poquito complicado en hacerlo. No les voy a mentir. Eso sí, lo que importa, que es el resultado final del dibujo. Me encantó, así que no tengo quejas por eso. Los colores que escogí para ella fueron de la vestimenta de cuando era esclava, ya que me gustaron mucho esos colores. Y como iba a dibujarla en forma de sirena, no veía la necesidad de por qué hacerle mucha vestimenta. Y una vez terminado, el boceto comienza a darle los colores básicos para saber que funciona con el dibujo y que necesita mejorar. El color de la cola decidí que iba a ser el mismo color de la falda y no me arrepiento de nada de esto, ya que ese color vino se ve fenomenal. Cuando termino de darle color a la cola, paso a darle unos gradientes a estos colores básicos utilizando la brocha de aire para luego darle luz y sombras al boceto. Esto siempre tratando de dejarme llevar por las referencias. Aquí ya me podrán ver añadiendole las sombras en la cara, tratando de no meter la pata. Luego abro otra capa en donde le estaré añadiendo el bustier del vestido, si así es que se dice, el cual se me hizo un poquito complicado por su diseño. Y por último, los detalles de la cola, lo cual fue muy divertido para mí en hacer y que le añadió más características al dibujo, en mi opinión. En fin, espero que le haya gustado el resultado final. Ya pasando a la tercera princesa, tengo que decirles que se supone que fuera la princesa de la película de Wild Swamp, pero como todavía no la he visto, decidí cambiarla por Odette de la película The Swamp Princess, ya que quería dibujarla en mi propio estilo y porque también me gustaba mucho esa película de pequeña. Me acuerdo que la veía a cada rato con mi hermano porque el sapo de verdad que era un troll. En otro video en donde muestro mis bocetos digitales, podrán ver las ideas que tuve para esta princesa. Al principio como que yo estaba muy indecisa del cómo quería dibujarla porque no sabía qué expresión ponerle hasta que encontré una referencia por Pinterest, lo cual hizo que todo encajara. El boceto del cual hablo lo estaré mostrando en la pantalla ya que lo hice en la aplicación de Avis Paint X y como aún no sabía el de cómo utilizar esta aplicación, pues solamente lo estaba utilizando para hacer mis ideas en lo que aprendía. Con este dibujo tenía miedo de que la paleta de colores que estaba utilizando se pareciera a la primera, pero creo que por los colores pasteles que le di hicieron que se diferenciaran. Yo creo que fue el color de cabello y la cola azul turquesa lo que me hizo pensar que se iban a parecer. Pero gracias a Dios no fue así. Una de las cosas que me gustó mucho de este dibujo fue la pose y el hecho de que pude integrarle a alguno de los personajes de la película, como la tortuga y el sapo. El cisne y el collar la simbolizan a ella. ¿Por qué no quería dejarlos afuera? Con este dibujo sí que experimenté diferentes técnicas de pintar y la que siempre utilizo es como si estuviera pintando en tradicional, ya que últimamente me he puesto para los detalles con líneas perfectas. La verdad que ya no se me da. Y creo que lo pueden ver en el video. Últimamente estoy bien impaciente. De todas formas, por lo menos el dibujo sale bonito. Ya ustedes me dirán, aquí verán que la expresión de ella cambia y creo que fue para lo mejor porque le da un aura más varas ante la situación que ella se encuentra en la película, ya que fue secuestrada, le pusieron un curse y para completar está siendo hostigada a que se case con el secuestrador. Es como que es demasiado. Y ustedes llegaron a verla, les llegó a gustar. Espero que les guste el resultado final. La cuarta sirena vendría siendo Ariel de la película The Little Mermaid. Y creo que ustedes ya saben de esta película, así que no entraré mucho en detalles. So, como ya Ariel era una sirena, pues decidí hacerla como Ursula para darle un poco más de swag y ver cómo se vería en mi estilo. Y vaya que pasé un trabajo con esta. Ustedes ni se lo imaginan. Por un momento hasta pensé de comenzarla otra vez, pero con otra pose para ver si eso me ayudaba. Tanto fue mi persistencia que ya lo que hacía era soñar con este dibujo. De verdad que se me convirtió en un verdugo. Y ni siquiera fue la pose como tal lo que me dio trabajo, sino el de cómo pintarla. Ya que aunque la dibujara con tentáculos, no quería decir que no fuese a usar su paleta de color y hacer algunas de sus características. Lo cual para mí fue fácil en hacer. Yo no sé si he llegado a compartir con ustedes mis diferentes atentos con este dibujo, pero si no, ya pronto lo verán en otro video. A mí me encantó en la forma en cómo hice la pose del boceto, porque aunque iba a usar los colores llamativos que tenía Ariel, como quiera quería darle un aura siniestro, como de esas sirenas que cuando cantan, te arrastran al agua sin dudarte cuenta. No sé si me entiendan. Y yo creo que me funcionó. A pesar de que uso colores llamativos, alguno de estos los cambio por un tono más opaco. Y para la piel, utilizo unos colores fríos al final porque quería darle un ambiente oscuro, pero que estuviera entrando un poco de luz por el rostro. Y en otra capa, añado las luces para no dañar el dibujo y entrar en pánico. Y este es el resultado final. Y ya por fin tenemos a nuestra última sirena que vendría siendo Blancanieves. Y para ella tenía muchas ideas de cómo quería dibujarla, pero escogí en hacerla a ella, tratando de engatusar a su próxima víctima. Para llevarla al agua, al principio tenía esta idea de dibujar el fondo del mar y mostrar seis carabelas entre otros huesos, pero cambié de opinión porque no quería darle mucho enfoque en lo que estaba sucediendo en el fondo del mar. Quería que el enfoque se concentrara en ella. Y pues por unas referencias que encontré por Pinterest, me ayudaron a visualizar mejor la idea que tenía para esta sirena. Y más o menos la pueden ver en pantalla. Pensé que se me iba a hacer un poco complicado en dibujar dos personas y más si estas estaban, entre comillas, besándose. Pero yo creo que me pude salir con la mía. Lo que se me hizo complicado de este dibujo fue en qué perspectiva dibujar el bote. Y lo llegué a cambiar como varias veces. Tuve que jugar mucho con las luces, gracias al King Kate o la lámpara, como ustedes le digan. Pero para eso son los retos, para salir de tu zona de confort. También tuve que escoger con cuidado los colores para Blancanieves, para que cuando las personas la vieran, supieran de pasada que era ella. Algo que por poco arruinó al principio. Por un lado de la pantalla les mostraré a qué me refiero. Pero entre todo, yo pienso que no me fue tan mal. Y pude terminar este reto sin mucho problema. Lo cual para mí es una victoria. Ya pronto también subiré un video en donde empiezo un reto de una YouTuber. Pero no logré terminarlo porque me puse a hacer diferentes dibujos a la misma vez. Ya en el otro video les contaré con más detalles. También quería dejarles saber que ya tengo un TikTok. Ahí estaré compartiendo mini challenges, speedpaint de principio a fin y quizás uno que otro tutorial sencillito. Ya pondré todo esto en la descripción. Espero que les haya gustado ver sus princesas favoritas convertidas en sirenas. Y si les guste mucho mi video no se olviden de darle un me gusta, comentar y suscribirse. Hasta la próxima.